Muy buenas a todos, hoy les traigo la primera video reacción del canal Si, como estoy implementando, cambiando un poco el contenido del canal Voy a empezar a hacer video reacciones Este trailer salió el día de hoy, 3 de diciembre, por la mañana Antes que se pregunte, no lo vi todavía, si no es falsa reacción y no tiene gracia ninguna Esperé para verlo y reaccionar con ustedes Obviamente lo van a ver un día después, ya que no me dio para grabarlo el día que salió Ayer subí dos videos, el video bloque informativo de la vuelta del canal y el primer video de noticias Si no lo vieron, lo voy a poner por ahí, por un card por ahí Y van a estar acá abajo en descripción también Como lo vieron en el título, hoy vamos a reaccionar el trailer de nada más y nada menos que Black Widow Viuda negra, una película tan esperada la verdad después de lo que fue Avengers Endgame Ya sabemos que este personaje se sacrificó por la gema del alma en esta dicha película Ya sabemos su futuro, digamos, porque la película de Black Widow se pasa antes Para aquellos que están perdidos, esta película se pasa entre Civil War y Avengers Infinity War Pero antes que nada, nuevamente le quiero pedir disculpas por lo que es el ángulo de la cámara Por lo que es la iluminación y el audio del video Todos los vlogs van a ser de este estilo, ya que no tengo como grabar vlogs si no es con mi celular Ya que no tengo una cámara profesional, digamos, para grabarlo Simplemente lo hago con la cámara del celular, en modo selfie y bueno, es lo que tengo por ahora Antes de reaccionar a este gran trailer, les voy a invitar a que se suscriban al canal Activen la campanita para recibir todo el contenido nuevo que está saliendo Estoy a full con el canal últimamente, volví a ayer, pero ya estoy a full con los videos Lo tengo el trailer en la PC, así que en 3, 2, 1, vamos a reaccionar el trailer Estas escenas ya las vimos en Civil War Clint, Nick Fury, una familia Pero nada dura para siempre Marvel Studios El logo de fondo de Black Widow O ir del pasado Otra Black Widow Esta debe ser otra especie de espía rusa, digamos Hermana, hermana, le dijo Muy pronto Se ve impresionante ese traje El traje en negro, pero está modificado El traje blanco también se ve impresionante Todas las Black Widow, digamos Entrenamiento de Black Widow Hopper El actor que hace Hopper en Stranger Things Este personaje es Red Guardian Guardián rojo, digamos Con un traje bastante parecido a lo que es el Hospital América El trailer es impresionante Impresionante la intro esa Black Widow Con el logo Solo en cines La verdad el trailer me pareció impresionante No es el trailer completo, como les dije Es un teaser trailer Pero podemos ver de qué se va a tratar la película No tiene nada que ver con las gemas No tiene nada que ver con la saga del infinito Es algo totalmente aparte Donde más o menos nos va a contar el origen del personaje Algunas de otras escenas ya lo vimos en películas anteriores La escena que apunta al arma a un espejo, si no me equivoco La vimos en la película Civil War O el Capitán América, el Soldado del Invierno No me acuerdo muy bien Pero creo que es una de las dos Son escenas que ya vimos en películas anteriores Destacar que tampoco aparecen los Vengadores en sí Simplemente aparece un flashback de lo que es Clint Hawkeye Y el propio Unit Fury Nada más que eso, nos presentan nuevos personajes Que eso me llamó la atención La nueva Black Widow Que Natalia le dice hermana Para mí no son hermanas Simplemente son compañeras en misiones anteriores Es simplemente otra espía rusa También tiene el acento ruso También aparece Red Guardian Un personaje nuevo Con unos kilos a más la verdad Y un traje bastante feo Hace cosplay del Capitán América Solo que rojo Es verdad Este personaje es como si fuera el Capitán América Pero ruso Como les digo Esta película se pasa entre Civil War Y Infinity War Donde Natalia se encuentra con sus ex compañeros Para enfrentarse a Taskmaster Taskmaster la verdad Es un personaje enemigo De Black Widow y de los cómics Donde en el trailer aparece un par de segundos Con un arco y flecha La verdad se ve muy bien Esa escena final donde se tira La verdad está impresionante Enfrentándose en el aire A los enemigos A los compañeros digamos De Taskmaster Con esa especie de máscara de calavera La verdad se ve muy bien El trailer en sí se ve muy bien No nos muestra mucho de lo que es la película No nos muestra lo suficiente Como les digo No es el trailer completo Es un teaser trailer Va a ser simplemente una película de acción Como les digo Esta película no tiene nada que ver con la saga del infinito Y totalmente aparte Va muy bien encaminada La verdad Ya que Black Widow Es uno de los personajes principales De los Vengadores Es decir Es uno de los Vengadores iniciales Ya la vimos en varias películas Empezando con Iron Man 2 Si no me equivoco Que fue la primera aparición Pero Nunca tuvo Una película propia Y el año que viene Se va a estrenar esta película Propia De Black Widow Si no me equivoco es el mayo No sé si en el futuro O al final de la película La van a poder revivir Me parece que no Su papel probablemente Lo va a tomar La segunda Black Widow Es decir Que para las próximas películas Black Widow No va a ser Scarlett Johansson Esto es simplemente una teoría Que dije acá No sé si es verdad Realmente no lo sea Pero como les digo No sé si la van a revivir En un futuro Ya que Se sacrificó En Avengers Así que bueno Esta fue la primera Video de reacción En el canal La verdad No sé ni como salió Espero que bien Espero que Esté enfocando mi cara Directamente Porque estoy grabando Para cualquier lado Así que bueno Espero que les haya gustado Este es el primero De varios Sé que el primero No sale como uno quiere Pero Tengo que intentarlo Si no No va a salir nunca Probablemente salga Otra video de reacción Sobre el trailer De Crisis En Tierras Infinitas Que salió El día 3 de diciembre También Y lo tengo que reaccionar Que también lo dejé Para reaccionar con ustedes No lo miré todavía Si no no tiene gracia Así que bueno No tengo más nada que decirles Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejen un like Comenten acá abajo Que próximo trailer Reacciono Comentarles que el trailer De Star Wars Ya lo vi Porque estaba bastante ansioso Por la película Es decir Estoy bastante ansioso Por la película Así que bueno No tengo más nada que decirles Nos vemos en un próximo video Un abrazo Chau